El día de hoy me complazco mucho y nos complacemos en la industria prefabricado en tener al maestro Juan Carlos Delgado. Voy a hacer una lectura de su semblanza profesional. El maestro que nos va a presentar hoy la plática del día de hoy es ingeniero civil en estructuras, egresado de la FESA Catlán de la UNAM en 1987. Posee una maestría en ingeniería financiera por la UVM en 2008. También una maestría en administración de la energía y sus fuentes renovables por el TEC de Monterrey en 2012. Asimismo, cuenta con un diplomado en diseño de ciudades sustentables en la Universidad Iberoamericana, aquí en la Ciudad de México. Adicionalmente, cuenta con un máster en concreto industrializado por la Universidad Isabel I de Madrid, España y Estructuralia. Un diplomado en software LUSAS para el análisis y diseño estructural y representante técnico en México. Además de eso, cuenta con 15 años, yo diría, híjole, estaría pensando yo que casi 30 años en el mundo de la prefabricación, 15 años en el grupo Ticonsa, 13 años en el grupo Modelo y 8 años como director general de la empresa Innovasismo. Es gerente técnico de ventas de Magueva, México, desde 2014 y 2016. Fue gerente técnico de ventas. Actualmente es vicepresidente de la ANIPAC a cargo del Comité de Sustentabilidad y Desarrollo Operativo. Director de Innovación y Desarrollo en la empresa Prefamóvil e Infraestructura de SADCB y se desempeña así mismo como consultor en Ingeniería Estructural y Protección Sísmica a empresas de prefabricación y preesfuerzo. Presente desde hace 22 años en congresos mundiales de ingeniería sísmica en diferentes partes del mundo, como Oakland, Vancouver, Beijing, Lisboa, Sendai y Tokio, por mencionar algunos. Entonces, muchísimas gracias, mi estimado Juan Carlos, por acompañarnos en este día. Nos sentimos muy complacidos y bueno, te cedo la palabra y también la pantalla, ¿no? Adelante. Muchas gracias. Permíteme compartir. Ahí también hay en pantalla, ¿verdad? Ya. Perfecto. Ok. El tema que me va a tocar a mí exponer, al cual amablemente me acaba de presentar el maestro Daniel Manzanares. Entonces, vamos a tocar precisamente el tema de lo que es la construcción de concreto industrializado, que es el enfoque moderno de lo que es la prefabricación de elementos de concreto preesforzado, ¿no? Esta innovación en la ingeniería estructural va a ser clave ahora para el desarrollo sustentable futuro inmediato y de escenarios post-COVID-19, como lo vamos a exponer, ¿no? En la temática que les voy a mostrar, ¿qué queremos lograr? Pues establecer la necesidad de resolver el atraso de la industria de la construcción, como van a verlo ahorita. Hablar sobre las ventajas de la industrialización de la construcción y el proceso de desarrollo. Conocer el impacto de la nueva realidad COVID-19 que estamos viviendo. Establecer el papel del concreto industrializado en este nuevo escenario. Y finalmente, conocer el papel de la prefabricación de la industria 4.0 en la construcción. Para esto, los temas que van a ir viendo en el avance son precisamente, primero tocaremos los antecedentes, luego las implicaciones de los ambientes post-COVID, el requerimiento del nuevo escenario de prefabricación en México y en el mundo, las tendencias de desarrollo mundial, el impacto del desarrollo en la industria 4.0 de la construcción, y el impacto de las herramientas tecnológicas como BIM, Lean Manufacturing, Lean Construction en este caso, y Agility Projects PMI en este caso. Esto nos va a llevar finalmente a tocar precisamente las conclusiones. Bueno, la parte de mi presentación ya la hizo amablemente el maestro Daniel Manzanares. El futuro obviamente está centrado precisamente a raíz del control sísmico estructural, como lo van a ver ahorita. De hecho, el tema es tan crítico que ya en 2016 Mundo Ejecutivo nos escogió como la startup más innovadora y con más futuro de los siguientes años, que es lo que ha estado realizando. Ahora, realmente estamos parados sobre hombros de gigantes. No puedo seguir adelante sin hacer mención de mi maestro, el ingeniero Carlos González Flores, el cual, cuando yo entré a Ticonsa, fue uno de las personas que más me enseñó a estar haciendo innovación a diario. Asimismo, quiero hacer un homenaje al ingeniero Aurelio Sugasti, uno de los fundadores de la prefabricación, y obviamente socio fundador de ANIPAC. Desgraciadamente ya nos dejó, pero lo extrañamos enormemente. Y actualmente cuento con el apoyo del ingeniero Carlos Arce, que en cuestión de desastres es una de las personas que me ha guiado mucho en este tema, y de la maestra Adriana Guizazola, que me ha enseñado la importancia de tomar en cuenta los arquitectos en estos temas que nos tratan. El temario, como ya les había dicho, va a estar dividido entre estos temas, para que lo vayan viendo, y vamos a terminar precisamente con las conclusiones de esta presentación. Como antecedente, vamos a ver precisamente qué es lo que está pasando a nivel mundial, qué es lo que nos ha dejado, digamos, el siglo pasado para empezar el presente ciclo, y una de las cosas primordiales es el cambio de mentalidad que estamos sufriendo. Los desastres naturales cada día nos pegan con más fuerza, y sobre todo hemos aprendido a medir el impacto económico y financiero en las sociedades. Eso ha hecho que apareciera como que cada desastre natural que sucede cada año tiene un mayor impacto en nuestra sociedad. Y lo que ha pasado es que nos hemos enseñado y hemos aprendido a medir mejor los impactos, de tal manera que hoy en día las aseguradoras manejan tablas como las que ven ustedes aquí, donde para cada evento, sea sismo, viento, huracán, inundación, tienen las tablas de riesgo de cada ciudad, de acuerdo a la inversión que se va a hacer en pérdidas de horas hombre para la presencia de un desastre natural y el impacto posterior en la economía. Eso nos permite medir que no solamente es el costo de la reconstrucción, sino el costo del impacto en la economía local que se ve puesta. Entonces, cada vez que se hace una inversión, se verifica el riesgo o el costo-riesgo de cada ciudad, como estas que ven ustedes aquí arriba, donde podemos ver ciudades como Beijing, Los Ángeles, Taiwán, Taipei, que precisamente permiten ver cuál va a ser el impacto de un desastre natural y eso nos da una probabilidad de riesgo y por lo tanto nos da una tasa de interés. Eso es lo que ocupan ellos a final de cuentas para evaluar los proyectos que se van a hacer. De esta manera, la exigencia de la sociedad cada día se vuelve hacia un requerimiento que no ha estado presente en los reglamentos actuales de diseño y es que precisamente ahora ya nos piden tres niveles de, digamos, de desempeño, de performance de una estructura. Ya la protección de vida no es el único elemento que tenemos que buscar, que sería el nivel tres. Es evitar el colapso. Pero hay niveles, dependiendo del tipo de inversión, donde ya tenemos que limitar también el daño en elementos no estructurales. ¿Para qué? Para permitir la ocupación a mediano plazo. Es decir, que la gente salga, se verifica la estructura, se le dan dos, tres días para el chequeo y se tiene que regresar a trabajar en esa instalación con un mínimo de impacto o incluso resistir sin daño, que sería un nivel de requerimiento uno en el cual se llama ocupación inmediata. Esta necesidad de hoy en día de la sociedad hacia los elementos para evitar un impacto nos ha llevado a que cada día se esté estudiando mejor la cuestión de la protección de vida, el mayor confort, la protección estructural, la continuidad operativa, la protección de contenidos. Y es ahí donde han entrado elementos o dispositivos de disipación y aislamiento sísmico que permiten la disipación de la energía sísmica sin tener daño, no solamente los elementos estructurales, sino también en los elementos no estructurales que permitan la ocupación inmediata. Esto se ha dado precisamente porque, por igual, en el siglo pasado, tuvimos impactos de terremotos muy fuertes, como en el caso de Nueva Zelanda, el terremoto ocurrido en dos mil dieciséis en Caicocura. Este terremoto pegó el catorce de noviembre de dos mil dieciséis a las dos de la mañana y ocasionó realmente un desastre, como pueden ver, en la ciudad. Fue terrible la forma en que dañó el centro de la ciudad y por eso muchos lo catalogaron no de un desastre, sino de una catástrofe. Esto llevó a que en el dos mil yo tuviera la oportunidad de conocer al doctor William Robinson en Nueva Zelanda, donde él desarrolló precisamente, por ejemplo, uno de los dispositivos que se ocupan actualmente, que son los aisladores sísmicos. Él originalmente era ingeniero mecánico. Cuando ustedes lo ven en la foto, él estaba estudiando en la década de los sesentas, esto se ve claramente, el pelo largo y todo. Y estaba estudiando cómo frenar el impacto en los automóviles. Mucho del desarrollo actualmente de los carros para absorber el impacto es lo que conocemos hoy, que él desarrolló mucho a base de neopreno. Uno de sus alumnos, que era ingeniero estructural, en algún momento le dijo, oye, profesor, aquí si tenemos éxito, salvamos cuatro vidas, pero si esto lo aplicamos al impacto de los terremotos en un edificio, porque absorbía la energía y la disipaba como calor, dice, pues vamos a salvar cientos de vidas. El doctor lo que hizo en ese momento fue agarrar su estudio, su investigación, dejársela a uno de sus alumnos, e irse a la facultad de ingeniería de la Universidad de Oakland con ese alumno que le había dicho que con los años se convertiría en su socio y empezó a estudiar cómo aplicar estos aisladores de neopreno con centro de plomo a las estructuras. De ahí salió una de las primeras. Yo tuve la fortuna de platicar con él y entender muchas de las cosas que lo habían motivado a hacer este cambio. Eso me llevó obviamente, a través de mis visitas, sobre todo a Japón, a conocer todo lo que hay de aislamiento. Originalmente estos sistemas que vamos a ver y lo que vamos a platicar se aplica a cualquier tipo de estructura, pero tiene un impacto económico mucho más saludable en las estructuras prefabricadas como vamos a ver hoy. Esta es precisamente alguna de las aplicaciones que se hacen, por ejemplo, en Japón de estos dispositivos. Algunos son de sacrificio, otros no son de sacrificio, lo cual revisaremos con cara. Pero para poder entender esto, voy a hablar rápidamente de lo que es el origen del concreto prefabricado. El concreto prefabricado tiene sus orígenes, de hecho, desde que el concreto comienza su evolución, y es precisamente, algunos lo ponen muy en los sumerios o en culturas muy antiguas, sobre todo porque cortaban la piedra y la llevaban a lugares específicos, pero como nosotros hablamos de la mezcla de arena grava y que se amolde a las circunstancias, podemos decir que uno de los primeros elementos es precisamente los romanos con sus aplicaciones tal y como fue el panteón romano, y diversas aplicaciones que ellos hicieron. Realmente el concreto, como lo conocemos hoy en día, despega con las primeras patentes que empiezan realmente en el siglo XVIII, donde empiezan precisamente a hacerse los estudios y empiezan las aplicaciones. Y el concreto, su aplicación comienza fuertemente a partir del sistema Monier, que él empieza a prefabricar concreto, porque lo que hacía eran unos macetones con concreto y con malla de acero para que resistiera, y es una de las primeras manifestaciones que tiene. Obviamente comienzan a surgir aplicaciones de esto, como depósitos de agua, puentes, y otro tipo de estructuras, y empieza a haber un crecimiento, porque precisamente el concreto comienza a tener su función cuando comienza la revolución industrial. Entonces esto permite que Francia, Inglaterra, Alemania, en el propio España, comienzan a tener sus propios sistemas, puesto que patentaban estos sistemas de construcción, y que les permitían hacer obras muy rápido, que permitían también usar lo que ellos tenían de la parte de arquitectura, y llevarlo a las exposiciones internacionales, donde se daba, en este caso, la innovación, y permitía, como pueden ustedes ver, las oficinas centrales de Nenvik, en París, donde todo el arreglo arquitectónico era precisamente con concreto, de alguna manera, prefabricado. Hay otros elementos que muchos eran colados en sitio, pero ya el concepto de prefabricación nacía prácticamente con el elemento. Y incluso llegamos a algunos elementos como Joseph Louis Lambot, que prefabrica un barco, y comienza precisamente a usarse el concreto prefabricado en la navegación, precisamente por la escasez de acero, y durante las guerras, como vamos a ver, esto propulsa fuertemente el área. Pero también en América, Tomás Alvae hizo su aportación a base de proponer casas construidas con moldes movibles, y de hecho, hasta la fecha, estas casas siguen operando precisamente en Estados Unidos, de la importancia que tuvieron. Pero viene un hombre en ese momento que cambia las cosas, Marie-Eugène Freysinet. Freysinet lo que propone es la optimización del concreto a base del preesfuerzo. Él es el que diseña y patenta a los primeros sistemas preesforzados, y curiosamente coincide con el momento histórico de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, donde los materiales comienzan a escasear, y entonces la optimización que la prefabricación hace de los materiales permite que explote en el mundo el uso intenso de estos sistemas prefabricados para optimizar los materiales que en ese momento estaban escaseando, el acero principalmente, los concretos, y la necesidad de reconstruir rápidamente la Europa que había sido arrasada por la Segunda Guerra Mundial. Establece entonces los primeros sistemas prefabricados con preesfuerzo, ya sea pretensado o postensado, y eso permite que se desarrolle como lo conocemos hoy. Y siempre hemos creído que esto lleva a sistemas grises, repetitivos, que no tienen una arquitectura diseñada, y viene en 1965 precisamente el diseño de este centro cínico y de habitacional en Canadá, en Montreal, que precisamente establece un récord y se lleva un premio mundial por el diseño que permite una arquitectura realmente diferente, y una tiene un premio principalmente por la privacidad. Ustedes se pueden parar en cualquier ventana de un departamento y no ven al vecino. Entonces, ellos valoran tanto esa privacidad que este se lleva un premio, este edificio se lleva un premio, hasta la fecha es un punto de visita en Montreal, y obviamente hay muchos cambios. Pero vamos a hablar precisamente de cómo se va integrando esto con todos los cambios que estamos viviendo. La industria 4.0 es precisamente los cambios que ha habido a partir de la revolución industrial. Y la industria 1.0 es el impacto de la energía hidráulica y la máquina de vapor. Podemos hablar de una fecha de 1784 cuando comienza la revolución industrial. Y luego viene el impacto de la energía eléctrica y todo lo que aportaron Tesla, Tomás Alva Edison. Y podemos hablar entonces de la industria 2.0, que es la industria eléctrica impulsada por la producción en masa y las líneas de montaje. Aquí impacta todo lo que conocemos del desarrollo de las industrias, el fordismo que algunos llaman, que es precisamente las líneas de montaje. Y luego viene la tercera revolución vamos a llamarle que es la industria 3.0 que es la automatización de computadoras y la electrónica que sucede alrededor de 1969 y cambia completamente a empezar a automatizar esas líneas de producción que estaban. Dentro de este parámetro la industria 4.0 que es la revolución que actualmente estamos viviendo habla de la informatización y la fabricación y transformación digital todos los temas numéricos de control numérico para fabricación y diseño de estos de la industria y de los commodities que usamos que eso es lo que estamos viviendo hoy. Dentro de esta temática obviamente el impacto de la pandemia COVID vino a acelerar muchos de los cambios que ya venían en camino. Estos cambios comenzaron y obviamente el control de la pandemia comenzó a acelerar muchos cambios como vamos a verlo bien. En la construcción pues sí hay una cuestión importante ha habido varios elementos aparte de lo que es industria 4.0 que están empezando a cambiar y muestra de ello es por ejemplo este edificio que diseñó el arquitecto Lord Norman Foster es un edificio de HCBC que se construyó en este es el Hong Kong and Shanghai Banking Corporation y obviamente tenía que construirse en Hong Kong pero en ese momento la situación política de Hong Kong no sabían cómo iba a quedar y entonces ahí se propuso construir el edificio con capacidad de ser desarmado de que si las cosas obligaban al banco a tener que cambiar la sede no perdieran la inversión y entonces ahí es uno de los primeros edificios donde se analiza el ciclo completo de la estructura el ciclo de vida de la estructura es decir nace la concepción se detalla se analiza se documenta se fabrica se construye se hace la construcción se opera y se da el mantenimiento pero luego se analiza la posibilidad de demolición o la posibilidad de renovación o como en este caso la posibilidad incluso de cambiar la estructura de sede este es uno de los cambios muy importantes que sucede con este tipo de estructura el siguiente cambio obviamente es lo que en la maestría tuvimos oportunidad de conocer nuestro director del máster fue el ingeniero Alejandro López Vidal que él a su vez es el director o el gerente de lo que es Andes en España y él comienza a hablarnos precisamente del concreto industrializado que es una corriente que ahorita se está dando en Europa respecto a industrializar la prefabricación de por sí en el modelo tradicional comparado con el modelo industrializado que es la prefabricación ya hay muchas ventajas en la cuestión del trabajo en equipo los detalles constructivos de ejecución el control de calidad la productividad la redactabilidad de los materiales que son de los condicionamientos que hoy en día la sociedad está buscando en los productos que se tienen esto permite que cuando comparamos el modelo tradicional contra el modelo industrializado tenemos una serie de ventajas que la sociedad está empezando a buscar hoy en día ¿qué es lo que estamos hablando? precisamente del control de calidad de planta el personal con equipo de protección capacitado constantemente ¿por qué? porque lo tienes dentro de la fábrica de prefabricados entonces puedes estar capacitando y puedes tener una rastreadidad sobre la gente y lo que has preparado el personal con equipo de protección la reducción de personal en montaje en sitio eso permite el control de la pandemia ¿por qué? porque cuando llegas al lugar es mínimo el impacto que tienes en la zona hay protocolos y procedimientos entre estandarizados auditados hay un distanciamiento social por el uso de maquinaria transportes y trabajadores en campamentos con control sanitario para lo que es el montaje en sitio una transformación digital por BIM y realidad como vamos a ver ahorita una modularidad una rapidez en la construcción y control de calidad perdón que tiene tiempo ajustado y la alineación y resiliencia de la reducción de riesgos financieros ante desastres con la utilización de los sistemas el resultado es precisamente la industrialización de la construcción esta es la propuesta que vamos a estar revisando a lo largo de la presentación los orígenes del presfuerzo obviamente se definen estrictamente como un producto hecho de concreto y fabricado en un lugar distinto al de su localización final de uso protegido de las condiciones ambientales adversas durante la fabricación y que es el resultado de un proceso industrial bajo un sistema de control de producción en fábrica con la posibilidad de acortar plazos de entrega esta definición que es la que se nos ha dado en lo que es el concepto europeo donde se está desarrollando la prefabricación fuertemente está definido precisamente por el general Alejandro López Vidal y el ingeniero David Fernández Ordóñez que él es el presidente de la comisión 6 de prefabricación en lo que es la FIP esto nos permite precisamente establecer que el proceso va a ser la fabricación molde ya sea en molde de acero con el tensado y el colado como vamos a ver permite una extracción estiva donde se hace el control de calidad el control geométrico y que el elemento cumpla con las características que fue requerido y una vez que cumplió entonces se autoriza su transporte con un traslado al lugar donde en el lugar de montaje va a ser colocado se va a conectar y se va a colar los firmes para hacer ya monolítica la estructura esto nos permite tener una trazabilidad de los elementos y tener un control de calidad de elemento por elemento para que cumplan realmente con las características obviamente los moldes permiten no estar dañando tanto la madera puesto que un molde de acero nos da mucho más uso de lo que puede darnos la madera en sí y eso permite optimizar los recursos de los que disponemos incluso al estar en planta podemos controlar y reducir el desperdicio para que este sea mínimo en estos procesos de fabricación obviamente podemos controlar el proceso el clima y hacerlo muy sustentable a partir de controlar las tres seres rehusar reutilizar y reducir estos recursos permiten ser optimizados y obviamente la calidad y lo que es el control de esta calidad es mucho mejor estar supervisando un elemento a nivel de digamos de terreno en planta baja que tiene que estar revisando el elemento a 15 o 20 metros de altura con ese tipo de de inseguridades cuando aquí podemos verificar el acero hacer el colado de manera adecuada y una vez que cumple con las características entonces autorizar la salida de este y tenemos también procedimientos con los cuales podemos controlar la colocación del concreto la temperatura y evitar este cualquier error en su colocación les voy a poner un video precisamente del proceso este es un orden precisamente de acero autodestrosable que permite la pre-publicación de los antropestés de acero esto lo que es es un orden ¡Suscríbete! 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 vean cómo la colocación al ser a nivel de piso es prácticamente muy rápida se puede estar verificando que esté bien colocado en este caso casi requirió vibración se le da el acabado final a la superficie Se procede a esperar el tiempo que se ha realizado. El tiempo que se ha realizado para poder alcanzar el tiempo que se ha realizado en la competencia de la competencia. Llega a un minuto es por el cual es tensar. El tiempo que se ha realizado en la competencia de la competencia. Hacia el aumento del varsinario de la competencia. El tiempo es en la competencia de la competencia. El tiempo es en la competencia de la competencia. ¡Gracias! 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 De los ahorros y de la huella de carbono e incluso en muchos casos ya con la pura declaración la EPD la pura declaración medioambiental de producto ya se tiene el impacto que tiene esta para poder sumar los puntos de certificación de íntegro manejo esto nos permite hablar que ahora sí la producción tiene un proceso industrial una fabricación, transporte y montaje en un lugar que es lo que hace el cambio Gracias. Gracias. Gracias.